En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pese todo corazón, porque con ellos ofendí un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. En prueba de mi filial afecto, te consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme, como cosa y posición tuya. Amén. Oh María Reina Inmaculada, mire hacia abajo este mundo angustiado y sufriente. Conoces nuestra miseria y nuestra debilidad. Oh Tú, que eres nuestra Madre, sálvanos en la hora del peligro. Ten compasión de nosotros, en esos días de gran y dura prueba. Jesús, te ha confiado el tesoro de su gracia, y a través de ti, quiere concedernos perdón y misericordia en estas horas de angustia. Por lo tanto, sus hijos acuden a ti como su esperanza. Reconocemos tu reinado y deseamos ardientemente tu triunfo. Necesitamos una Madre y un corazón de Madre. Tú eres para nosotros el amanecer luminoso que disipa nuestras tinieblas y señala el camino a la vida. En tu clemencia, obtén para nosotros el valor y la confianza que tanto necesitamos. Santísima y adorable Trinidad, Tú, que coronaste de gloria en el cielo a la Santísima Virgen María, Madre del Salvador, haz que todos sus hijos en la tierra la reconozcan como su Reina Soberana. Que todos los corazones, hogares y naciones la reconozcan como Madre y como Reina. María Inmaculada Reina, triunfo y reina. Amén. Santa Virgen María Reina, ruega por nosotros. Señor Dios nuestro, que nos has dado como Madre y como Reina a la Madre de tu Hijo, concédenos que protegidos por su intercesión, alcancemos la gloria que tienes preparada a tus hijos, en el Reino de los Cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Himno a la Santísima Virgen María, Reina. Vienes del trono de David, profeta, y radiante de luz gloriosa brillas, y en carro de querubines te levantas, Virgen María. Recibes en tu seno inmaculado al Hijo de quien eres, sierva e hija, Dios, en tu vientre virginal y humana, Virgen María. Tú misma adoras en tu casto seno, a quien el cielo adora de rodillas, y a quien pedimos la celeste gloria, Virgen María. Danos, Señor y Padre de las luces, que vives en las eternas alegrías, habitar con la Reina de los Cielos, la Virgen María. Amén. Pedimos y hacemos nuestra intención de esta novena. Así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu Rey. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Inmaculada Reina, triunfa y reina. Amén. Santa Virgen María Reina, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.